El que te encanta, el que te encanta Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de Roma, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de Roma, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Sale a olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento Y me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Oye, ella hace lo que quiera Se monta en su nave, hace mala carretera Le mete al baile con la música buena Dale champán y se prende en candela esta montera Oye, ella hace lo que quiera Se monta en su nave, hace mala carretera Le mete al baile con la música buena Dale champán y se me prende en candela esta montera Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de Roma, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de Roma, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada, luego se perdió esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, pero no aquí no te nuda Tiene dos amigas que aparecen dos películas Que a donde quiera que llegan a salas de malus y ridículas Un hermoso cuerpo Y te lo aseguro que como ella no ha ido Él le falló y no se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, quemó la carretera Le mete al baile con la música buena Dale champán y se me prende en candela esta mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, quemó la carretera Le mete al baile con la música buena Dale champán y se me prende en candela esta mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella la engañaba Como si... Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú, chica, con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Que saca de mi mente Y eso será de repente Pero es que tú, chica, con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Que sacaré mi mente Y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y que al llamar te contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertinece Y desde que la conocí Se va con la amiga pa' la disco Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar Que tú hagas tus locuras Tú mi locura baby Pasan las horas y más Me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más Me pide más No se cansa Parece no tener final Una locura automática Dejemos la plática Y sigamos a la práctica Es pura matemática Pa' que te pongas sádica Bailemos un perreo Y pedimos dos tequila Así vamos llegando a la meta Mi cordura me detiene Pero tú rey me reta Hagamos el amor en la jipeta No dejemos que nadie Entre tú y yo se meta Lo de nosotros es algo insólito Matemos la liga sin hacer ruido Tú me quieres algo ilógico Una locura que me llame Y a veces no Tú mi locura baby Pasan las horas y más Me pide más No se cansa Parece no tener final Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un hielo Fue exigiendo pa' quedarse aquí Haciéndole te muy adelante a la nena Seca con lo demás y con mi buena humedad Que cuando te fama ganas me dan Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vaya cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llama pero cuando te aparece Eh, tu piel mojada Tirada a la cama Por más que llore así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Y así se va Así se va No hemos empezado Y hoy de cuando tú te vas Solo hemos hablado Y te siento muy humedad La vida es muy frágil Mira que fácil se va Así Una mujer como tú yo quiero Y quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Y no te cambiarías Es un mito, ma Una mujer como tú yo quiero Y quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te ve cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llama pero cuando te aparece Eh, tu piel mojada Tirada a la cama Y maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Y así se va Si tú te vas Me guardamos ladito Que me voy detrás Vámonos de viaje Pa' no volver jamás Porque yo me muero Cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado A que me falte contigo De como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Así Una mujer como tú yo quiero Y quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te ve cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llama pero cuando te aparece Tu piel mojada Tira a la cama Estoy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Y así se va Han pasado varios días Estoy enfermo de ti Dime que me hiciste más De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar Le prometí y te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo Y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando No lo puedo negar Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal A veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a parecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Estoy adicto No te debo en visto Mami está rica Cuando te he visto Tú no sabes Lo que te necesita Lo que yo hago contigo Y el instinto Dame otro amanecer Viendo la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Yo contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Dame otro amanecer Viendo la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Yo contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal A veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a parecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a parecer Dime que es ti Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami Deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Primero tomaste Luego llamaste Y en medio de indirecto Calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperé Vete Te veía tan enamorada Que ni en frente Ahora te pregunto ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver ¿Por qué sigues con él? Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Y pruebas no vas a volver Y pruebas no vas a volver ¿Por qué sigues con él? 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 Escondido Nos vamos pa' dulce quejos De ahí calmamos las ganas No suéltate conmigo, mamá Que ya no hay marcha atrás Una noche sin ti No es tan fácil, baby Que yo soy pa' ti Tú eres pa' mí Nunca me dejes de querer Oh, no, no, no Conmigo por siempre, baby No quiero dejarte otra vez Oh, one day you love me again One day you love me for sure One day you wake up feeling how I've been feeling Baby, you no can't matter One day you love me again I'll be again till the end One day you make me try One day you realize I'm more than your lover I'm more than your lover I'm your friend Mmmmm 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 Mmmmmm Mmmmm Yeah Mmmmm 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 Mother Love me again Todita, así estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatu Hace que la nota nunca se va Que no hace falta nada Si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso De esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Yeah Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito Secreto que no se ve Porque tú, tú Con ese tatu, tú Ta' pa' comerte toda todita, bebé Tu Ta' pa' comerte toda todita Y así estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú Tú, tú Tampoco ya no te necesitaba Tampoco ya no te necesitaba Ella sonría mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación Maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba, tú estabas tomando Ahora está llamando Y ella se está cambiando Que va pa' la calle Sin dar detalle Con ese traje Yo dudo que ya fallé Siempre linda Conoce y maquillaje Siempre en línea automático El mensaje que Y ahora todo cambió Me toca ella Mar y una botilla Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere Ella Y ahora todo cambió Me toca a ella Mar y una botilla Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Comenzó por su estado Ahora te toca Esperarla sentado Cambio de número Pa' que te ni pienses en llamar Te toca extrañarla na' más Ya jugó tu número Y también borró tu número Prendió uno y te superó Me pusieron la canción y gritó su velo Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonría mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió Me toca a ella Mar y una botilla Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Me toca a ella Mar y una botilla Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Chau Torres Elegí Cover No olviden darle like mi gente Suscribirse al canal para más contenido Y gracias por el apoyo que siempre me dan Dice Qué bueno que te veo De nuevo Mi cielo Sé que llamé primero Pa' vernos Plus comernos No me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién breguaí? ¿Quién breguaí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién breguaí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Ella se puso bonita Ella se puso bonita Fiesta es lo que necesita Oh yeah Yo te voy a hacer la visita Mai no lo deje pa' ahorita Y evita Todos los hombres andan con su amiguita Y aunque yo me sé su pose favorita Porque me gusta en la cama cuando grita Y el pantisito de encaje Está buscando que la zona te trabaje Y descarga todas las ganas que te traje Y prendemos pa' que la mente relaje Qué bueno que te veo De nuevo Mi cielo Sé que llamé primero Pa' vernos Plus comernos No me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Volver al pasado no tiene mucho sentido No sé en qué pasado esto nunca lo había sentido Tú estás a mi lado y me olvido que estoy con él Siento mil cosas en la piel Sé que nunca he sido ingeniero No bailes sola No te arriesgues sola Déjate amar Que no llegó la hora No bailo sola Te nunca bailo sola Te quiero besar Intentémoslo ahora Tú sigues con ese bobo al lado que no suena el teléfono Que se queda sentado pero linda conmigo no Conmigo tú sabes cómo son las cosas Parece una estrella, parece paposa No tiene idea de lo que puede perder Si tu sonrisa ya se ve Y que a tus brazos yo llegué ¿Qué tengo que hacer por que te vuelvas mi mujer? Si tú estás con otro que no te sabe querer No bailes sola No bailes sola No te arriesgues sola No te arriesgues sola Entendémoslo ahora Que no me escriba, que no me llame Si estamos solos que nadie nos separe Tan solo vete, cambio mi suerte Sé que no me arrepentiré de conocerte Quiero amanecer en tu cama Quiero amanecer en tu cama No puedo esperar a mañana si el mundo se va a acabar No perdamos el tiempo ya No bailes sola No te arriesgues sola Te quiero besar Intentemoslo ahora No bailes sola No te arriesgues sola Déjate amar Que no llegó la hora ¿Qué tengo que hacer por que te vuelvas mi mujer? Si tú estás como tú que no te sabe querer ¿Qué tengo que hacer para que te pueda convencer? Si tú estás como tú que no te sabe querer ¿Qué pasó? ¿Qué son tus ganas de pelear? Ya que me empiezo a enamorar Y tú ya quieres terminar Me comenzó, me muevo de tipe ¿Tú creías, qué? Que eso no lo sé, jamé Je pourrais t'affiché, me sé, pas mon délil D'après los rumores, tú m'as dado tu lirre Oh, yeah, yeah Tú solita te matas Pensando que tengo gatas demás Y que me la paso de fiesta Bájale, bebé, eso no llevo a nada Eso es pelear, no me gusta nada Si quieres, mándame lo que yo pa' la mierda Y si me pierdo por la ruta, tú me la das Si te quiero y es de cora Si sin ser hoy no lo ves Gana al que no se enamora Y yo aquí perdí otra vez Sin irte yo ya te olvidé Peleéndome por TVT Deja la película, bebé Y esa ya la vi por tenerte Puta, me tu dis con C'est pas comme ça qu'on fait des choses Puta, me tu dis con C'est pas comme ça qu'on fait des choses Yo, 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 yo Yo, 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 yo Con Kachana, baby, to the top, yeah Tú me tienes perdido, yeah Entre mi mente y corazón se formó un lío Me tienes confundido, yeah Contéstame el call, Miguel Me tiene mal, me tiene vacío, yeah Yo a nadie confío Desde horas que tengo el coro partido Matando sentimientos enrolao Y el feeling está prendido No te preocupes con olvidarte, solo prácticas Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me goto y yo más te pones simpática Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica Táctica y táctica son el clock I don't give a fuck, son el pack de la clock Pero perra llegan más, no se acaba el stock Yo hago reggaeton y trap, pero es dance Soy de rock, yeah, yeah Mi gatita me perdiste, pero ahora solo eres una de la lista Te confiaste y no pensaste que en la fila Más desfilan gatita que quieren que yo la desvista Ella es muy atractiva Prende de la sativa Siempre anda provocativa Soltera Vive la vida Ella es muy atractiva Prende de la sativa Siempre anda provocativa Soltera Tú me tienes perdido, yeah Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tienes confundido, yeah Contéstame el calma ideal Me tiene mal, me tiene vacío, yeah Yo a nadie confío Desde horas que tengo ahora partido Matando sentimientos enrola'o Y el fili te aprendí Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a carramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo tu bandolero Bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a carramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo tu bandolero Bandolero Te volví a probar Te volví a probar, te volví a probar Y aunque te encuentres lejos, yo te iré a buscar Tú me tienes perdido, entre mi mente y corazón se formó un lío Me tienes confundido, contéstame el cal, Miguel me tiene mal Me tienes vacío, yo nadie confío Desde horas que tengo el corazón partido Matando sentimientos enrolados y el filito aprendido No, perdón Tú sabes conseguir esa sensación, cuando toco tu piel, estoy con ti mi amor Ella me seduce, se apaga las luces, nos vamos mirando y comenzamos con los cruces Y vamos entrando en calor, nos comimos boca a boca en el sillón Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso, nos vamos al cuate y nos comemos a besos Yo lo anexo, pide exo Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso, nos vamos al cuate y nos comemos a besos Yo lo anexo, pide exo Solo me bastó una mirada, nos fuimos pegando todas las ropas respiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorralada, cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes, buscará otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves, yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde, y solo me pide que no la suelte, no la suelte Yo pongo las palabras fácilmente, pero tú arriesgas ese componente Que ya no puedo ocultar, solo digo la verdad Que tú tienes lo que quiero y no lo puedo evitar Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso, nos vamos al cuate y nos comemos a besos Yo lo anexo, pide eso, yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso, nos vamos al cuate y nos comemos a besos Yo lo anexo, pide eso, solo me bastó una mirada, nos fuimos pegando todas las ropas respiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorralada, cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes, buscará otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita, y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves, yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde, y solo me pide que no la suelte, no la suelte Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso, nos vamos al cuate y nos comemos a besos Yo lo anexo, pide eso, yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso, nos vamos al cuate y nos comemos a besos Yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso, que me tiene preso, te quiero eso, que me tiene preso Yo lo anexo, pide eso, yo lo anexo, pide eso, yo quiero eso, que me tiene preso Te quiero eso, yo lo anexo, pide eso, Kerdavid Cuando quieras volver No creo que estaré ahí esperándote Y si te vuelvo a ver Contigo yo me siento como el sol en el cielo Contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo Contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Hay como extraño tus ojos que iluminan Las cosas que al oído me decías Tus labios eran poesía Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Si te preguntas en la cama ¿Qué te puede complacer? Estás solita, bien solita y no sabes qué hacer Pues te digo una cosa pa' que puedas entender Guardarte la receta pa' que puedas encender Déjate llevar Déjate llevar Donde nadie nos vaya a pillar Porque con esa forma de bailar Tanto rote que ya no puedo aguantar Déjate llevar Fuerte a tu instinto animal Desde que te puse a pensar Tu imaginación puse a volar Te gusta pegar tu cadera a mí Te gusta y así poderlo sentir Te gusta corromper mi mente Es el momento y el lugar donde voy a Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Si te preguntas en la cama ¿Quién te puede complacer? Estás solita, bien solita y no sabes qué hacer Pues te digo una cosa pa' que puedas entender Guardarte la receta pa' que puedas encender Déjate llevar Donde nadie nos vaya a pillar Porque con esa forma de bailar Tanto rote que ya no puedo aguantar Déjate llevar Fuerte a tu instinto animal Desde que te puse a pensar Tu imaginación puse a volar Gerdaid Te encanta para ti Oh no Gerdaid Me llama en serio que la pasé a buscar Tan solo dime Tan solo dime dónde Si ya se suelta yo me voy a soltar Y como corresponde Tan solo dime No digas que no bendime Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no bendime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo Solo te quiero conmigo Y ya Hay mujeres en la disco Pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fita Ya no quiero más reproche Más reproche Nadie dice lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Yo quiero con usted Amanecer contigo Junto al amanecer Nadie dice lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Que yo quiero con usted Amanecer contigo Junto al amanecer Así que baila pa' mi Baila pa' mi Me encanta la manera Como me bailas así Así que baila pa' mi Baila pa' mi Me encanta la manera Como te mueves así Dime No digas que no bendime Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no bendime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo Y ya Hay mujeres en la disco Pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fiesta Ya no quiero más reproche Más reproche Nadie dice lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Yo quiero con usted Amanecer contigo Junto al amanecer Nadie dice lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Y yo quiero con usted Amanecer contigo Juntos al amanecer Oh 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 no Sherrait Te canto para ti Oh 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 Eres mi princesa Me tienes loco Dime, no digas que no bendime, porque yo te voy a insultar, mas me gusta cuando me besas Tan solo dime, no digas que no bendime, porque yo te voy a insultar, solo te quiero conmigo y ya Toda la noche ella me llama, diciendo que su hombre ya le engaña, y hay que descubrirle la hazaña Por eso ando buscando una venganza, no, ya me cansé de mirarte, así que vamonos pa' otra parte Y si te quiere vengar yo voy a darte, dile a tu novio que conmigo la pasas mejor Ella me seduce, no importa lo que pase mañana, nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo, ya me quedo sin aliento Dime como puedo, como puedo hacer para olvidarte, como paso un día sin pensarte, sin recuerdo, sin nada de lo que paso Ella es una abusadora, viene luego y te enamora, y bendita es la hora en que te encuentre Y se siente mami, que se siente bien caliente Ella me seduce, no importa lo que pase mañana, nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo, ya me quedo sin aliento Ella me seduce, no importa lo que pase mañana, nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo, ya me quedo sin aliento Yeah, yeah, sé que me extraña cuando estás con él Yeah, yeah, pensando en ti me voy a enloquecer Yeah, yeah, sé que me extraña cuando estás con él Yeah, yeah, pensando en ti me voy a enloquecer Dime que ella me llama, diciendo que su hombre ya le engaña Y hay que descubrirle la hazaña, por eso ando buscando una venganza Ya me cansé de mirarte, así que vámonos pa' otra parte Y si te quiere vender yo voy a darte Dile a tu novio que conmigo la pasas mejor Ella me seduce, no importa lo que pase mañana Nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo, ya me quedo sin aliento Ella me seduce, no importa lo que pase mañana Nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo, ya me quedo sin aliento Que David, si tanto es para ti Oh no, 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 no Sé que me extraña cuando estás con él Pensando en ti, me voy a enloquecer Tranquila Tranquila No Tranquila Dale baby que tú no haces fila Dale que tú eres la que domina Dale que ella se prendió fuego Fuego Escápate conmigo Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien, yo te quiero comer Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien, yo te quiero comer Solo déjate llevar porque ya tengo la clave Escápate conmigo Solita en la nave Es impresionante Es demasiado elegante Vamos a hacerlo más pa' que brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo tranquila Sin ningún apuro ven, toma un tequila Ya veo a estas gatas tan haciendo fila Después del party vamos a ver si aguanta un gira Si se jodió Si es que en el party te encontró Si se jodió Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien, yo te quiero comer Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien, yo te quiero comer Solo déjate llevar porque ya tengo la clave Escápate conmigo Solita en la nave Es impresionante Es demasiado elegante Vamos a hacerlo más pa' que brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces, tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu chico ya no me puedo escapar Y de tu chico ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo tranquila Sin ningún apuro ven toma un tequila Ya veo a estas gatas tan haciendo fila Después del party vamos a ver si aguanta un gira Si se joyó Si es que en el party Te encontró Si se joyó Si es que en el party Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Hey Gerda Te encanta para ti Oh Hey Escápate conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Mi amor Mi amor Hey Oh Gerda Que canta para ti Oh Oh No Gerda Algo me dice que ya no volverás Me queda tu recuerdo Y estoy seguro que esta vez no hay marcha atrás Y eso no lo comprendo Sé que tú te fuiste pero eso ya es pasado Y estoy en soledad Viene de mi mente tu recuerdo y me hace daño Y me quiere matar Yeah Sigue aquí tu recuerdo Como un Una vocero Sigue aquí tu recuerdo Como un Una vocero Vuelve Porque sin ti la vida se va Oh Vuelve Me falta el aire Si tú no estás Oh Vuelve No sé si quererte me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar Caigo en el mismo lugar De siempre Deja que te cuente que no sales de mi mente Siempre estoy presente y yo sigo aquí pendiente A tus movimientos buscando oportunidades Sabes vida mía no me importa el que dirá Con las fotos que tú subes yo muriéndome Pero si yo te escribo tú ni respondes Tú sabes que yo muero ya contéstame Yo quiero ser contigo para resolver Sabes que yo soy pa' ti Y que tú eres pa' mi Se supo desde el primer día en que te conocí Sigo esperando aquí Esperando por ti Se supo desde el primer día en que te conocí Te fuiste y me persigue tu recuerdo Sé que el tonto fui yo Trato de no aprender pero me pierdo Solo vuelve mi amor Oh no Vuelve Porque sin ti la vida se va Oh vuelve Me falta el aire si tú no estás Oh vuelve No sé si quererte me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar Caigo en el mismo lugar De siempre Deja que te cuente que no sales de mi mente Siempre estoy presente y yo sigo aquí pendiente A tus movimientos buscando oportunidades Sabes vida mía no me importa el que dirá Con las fotos que tú subes yo muriéndome Pero si yo te escribo tú no respondes Tú sabes que yo muero ya contéstame Yo quiero ser contigo para resolver Sigue aquí tu recuerdo como un aguacero Sigue aquí tu recuerdo como un aguacero Vuelve, porque sin ti la vida se va Vuelve, me falta el aire si tú no estás Vuelve, no sé si quererte me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recortar Caigo en el mismo lugar de siempre Fierda, David Te canto para ti Para ti Te recuerdo como un, un aguacero Te recuerdo como un, un aguacero Yo Me dijeron que te acabas de dejar Afuera, es una bandolera Ma, yo no tengo grilleto Si no quieres estar conmigo a tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Me llama cuando quiero y te lo meto Es mucho envidioso que tira la mala Chinguemos en la guagua, la Mercedes no se sala Aquel cabrón en cuatro pelos no te jala Y no es un hombre pa' escribirlo en una bala Oye ma, dame otra oportunidad Esa pena soy así, solo tuve a ser hogar Pero soy gozo del destino Al pasar el tiempo te cogiste tu camino En mi cerradura y en otra tuya ve Esta calentura que otra no la apague Lo que aquí pensamos quiere que lo acabe Porque sabe Que está pa' la rumba y hacer dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como a tu la que no creen Un sentimiento y ni un catorce de febrero Y yo lo que quiero es joder Vacilar Solita pa' romper la disco Y yo lo que quiero es joder Vacilar Solita pa' romper la disco Y yo me lo dice pa' seguirme con lo mismo Agárrate fuerte que ahora se te viene un sismo Me dice que baje pa' tirarme en el abismo Es lo mismo Yeah Ahora sabemos a solo estar soltera No va como cualquiera Y yo no se enamore y te lo pide afuera Es una bandolera Porque ahora está de moda solo estar soltera Y no va como cualquiera Y yo no se enamore y te lo pide afuera Es una bandolera Baby tú te haces pero serás mía Yo cumplí yo toda tu fantasía Tú piensas en mi bicho y como lo metía Como un diablo estás comprometida Baby tú te haces pero serás mía Yo cumplí yo toda tu fantasía Tú piensas en mi bicho y como lo metía Como un diablo estás comprometida Ya no me queda la play Yo no me queda el amor Y yo no me queda el amor Y yo no me queda el amor Yo canté para ti Oh no, no Yeah Ahora está de moda solo estar soltera Y no va como cualquiera No Verdad Oh Ahora está de moda estar soltera No Oh no Verdad Verdad Hey Ella es traicionera Y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera Pero en mi vida una pasajera Mírame No sé qué hacer No puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel Bebé yo soy adicto y tú lo sabes He visto noches de locura Y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie Nadie Como tú Vacilando la noche entera Esa gatina va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera Esa gatina va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Ahora me dice que no me conoce Pero que anoche perdían todas las poses Y si me ha visto dice que supone Se pone límite y se pone opciones Por más que me llegues a mí No puedes escapar de siempre estaré ahí Porque solo te hacía sufrir Cuando te dejas sola me llamas a mí Yo sé que eres infeliz Pero te la pasas mintiendo Dijiendo que eres feliz Mami yo a eso no entiendo Ahora te ponía a llorar Mientras yo te ponía a viajar La linda te hacía sofrir Mientras conmigo te hacía venir Ella es traicionera Y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera Pero en mi vida una pasajera Mírame No sé que hacer No puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel Bebé yo soy adicto y tú lo sabes He visto noches de locura Y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto nadie Nadie como tú Vacilando la noche entera Esa de ti no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera Esa de ti no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista 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 ya se me altera Si yo me canse, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte que ya no aguanto ver el otro Como dice que es el novio tuyo, me mata los bulls Y sin poder hablar Y sin poder hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Eso no me lo sé Esta la hice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que ella es mía otra vez Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo Él es una porquería Que te trata mal Él te sabe hablar Tú sabes que conmigo te gusta Y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío No lo podía entender Porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío Ya no quiero ser tu amante Desde hoy quiero ser tu marido Esta la hice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Eso no me lo sé Esta la hice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que ella es mía otra vez Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo Que con él me sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo Él es una porquería Que te trata mal Él ni te sabe hablar Tú sabes que conmigo te gusta Y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío No lo podía entender Porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío Ya no quiero ser tu amante Desde hoy quiero ser tu marido Ya no quiero ser tu amante Ya no quiero ser tu amante Ya no quiero ser tu amante Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Estamos claro ya Estamos claro ya Lejos, yo te quiero lejos He decidido apagar tu reflejo Lejos, yo te quiero lejos Cerca de ti ya parezco un pendejo Solo deja que yo te haga de baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' pesar Es lo que me produce sin mesura La veo pasar y todo se apresura No quiero hablar de esto es una tortura No Ba, 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 baila Trácate, trácate Cómo ella lo mueve Sin parar, sin parar Ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a dejar Ya vencido yo Aquí tienes tu corazón guardado Alguien sin pie dámelo Cuando por fin pensé haberlo atrapado Fue que se escapó No te voy a dejar La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos lleve Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó No te voy a dejar 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 Pero no te voy a dejar Ella es traicionera Y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera Pero en mi vida una pasajera Mírame No sé qué hacer No puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel Bebé yo soy adicto y tú lo sabes He visto noches de locura Y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie Nadie como tú Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Ahora me dice que no me conoce Pero que anoche pedían todas las poses Y si me ha visto dice que supone Se pone el límite y se pone opciones Por más que me llegues a mí No puedes escapar de siempre estaré ahí Porque solo te hacía sufrir Cuando te dejas sola me llamas a mí Yo sé que eres infeliz Pero te la pasas mintiendo Dijiendo que eres feliz Mami yo a eso no entiendo Ahora te ponía a llorar Mientras yo te ponía a viajar Vierla linda te hacía sofrir Mientras conmigo te hacía venir Ella es traicionera Y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera Pero en mi vida una pasajera Mírame no sé qué hacer No puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel Baby yo soy adicto y tú lo sabes He visto noches de locura Y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie Nadie como tú Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Vierla linda te hacía sofrir No, no, no Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Ella se me altera Y de la pista ya se apodera Vierla linda Vierla linda Esta la dice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere Y sepa que soy dueño de usted Eso no me lo sé Esta la dice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere Y sepa que ella es mía otra vez Todas por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo Él es una porquería Que te trata mal Él te sabe hablar Tú sabes que conmigo te gusta Y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío No lo podía entender Porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío Ya no quiero ser de tu amante Desde hoy quiero ser de tu marido Esta la dice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere Y sepa que soy dueño de usted Eso no me lo sé Esta la dice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere Y sepa que es de mí otra vez Todas por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo Que con él me sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo Él es una porquería Que te trata mal Él ni te sabe hablar Tú sabes que conmigo te gusta Y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío No lo podía entender Porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío Ya no quiero ser tu amante Desde hoy quiero ser tu marido Ahora el mundo Eres David Ya no quiero ser tu amante Pude haber sido yo La que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado Porque se escapó Pude haber sido yo Ya que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Ya haber sido yo Te estamos caro Lejos Yo te quiero lejos He decidido apagar tu reflejo Lejos Yo te quiero lejos Cerca de ti ya parejo un pendejo Solo deja que yo te haga de baby Besos en el cuello Pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera Pa' empezar como es No le vamos a bajar Más nunca más más Locura Locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle esto es una tortura No Locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle esto es una tortura No Pa' 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 baila Tácate Tácate Como ella lo mueve Sin parar Sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a llegar Ya haber sido yo La que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin pie dámelo Cuando por fin pensé haberlo atrapado Porque se escapó Ya haber sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Ya había sido yo No te piso de ti, mami, no es normal Pero no te voy a llegar 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 Gracias.